Durante tres días se realizó en La Palma el Festival Universitario del Libro y la Lectura. El evento colmó las expectativas con las presentaciones y ventas de libros. Además, contó con la realización de talleres y coloquios sobre la lectura. Hemos vivido actividades maravillosas con personas maravillosas. Hemos compartido con los distintos proyectos de desarrollo. Hemos compartido con muchísimos escritores, con muchísimos artistas de todas las manifestaciones. Y creo que ha sido un momento importante. Durante esta jornada los estudiantes asistieron a la presentación de libros de los escritores Evelín Calzada Tavares, Segundo Abreu Morales, José Manuel Pérez Cordero y Juan Arsenio Sánchez. En Tierras Palmeras han nacido importantes exponentes de las letras cubanas y existe una gran cercanía con la literatura. Yo creo que todos los palmeros tienen un gen de escritor, creo. Un gen de apreciación, de apreciador del arte. Entonces, yo creo que estos espacios hacen que las personas, esas personas que tienen cosas escritas, que tienen esa inquietud, pues se acerquen a nuestro grupo, que se acerquen a las personas que escriben. Y ya aquí mismo, por ejemplo, hay una muchacha que nos acaba de decir, yo tengo una libreta de cosas escritas, ¿cómo puedo hacer para hacérselas llegar? Esas cosas apoyan muchísimo el trabajo de la literatura en La Palma. Tres días de un evento que, aunque no de grandes proporciones, se alcanzó en los predios universitarios, crear un ambiente en el cual los autores y su público pudieran dialogar. El Festival Universitario del Libro se ratifica como una plaza importante para la promoción de la lectura y el arte de escribir. Desde La Palma, Santiago Morejón Echevarría, para las Culturales.